¿Qué es la crisis en el Gobierno Nacional? Una grieta que se ha abierto en el Gobierno y las consecuencias que nos preocupan, tanto desde el punto de vista político como desde el punto de vista económico. Para continuar con este tema, estamos en comunicación directa con Mario Negri, diputado nacional y jefe del Interbloque de Cambiemos. Buenos días, Mario. Hola, Marcelo. ¿Cómo estás? Buenos días. Un gusto hablar con ustedes. Un gusto también, Mario. Buenos días. Bueno, ¿se trata, Mario, la primera pregunta que quiero hacerle de una crisis institucional en el Gobierno o de un golpe de Estado o intento de golpe de Estado, tal cual lo calificó Lilita Carrió? Yo creo que lo que hay es una descomunal interna de poder en el frente para todos, que si existía de antes se evidenció ahora, y que deben recuperar rápidamente la responsabilidad y resolverla, porque al que está afectando fuertemente es a la sociedad, a la economía. En realidad, yo creo que después de las urnas del día domingo aún no ha finalizado, todavía no ha finalizado el escrutinio definitivo y nos encontramos con este escenario y el país no está para bollos. Entonces, lo primero que les quiero transmitir y decir es que nosotros vamos a defender las instituciones. Ellos tienen la suerte de tenernos a nosotros como oposición. Nosotros no empujamos a nadie, pero tampoco que nos convoquen bajo el susto para hacernos participar de una suerte de minué de la pelea de poder que existe en el Frente para Todos. Así que el Gobierno lo que tiene que hacer es resolver esto en forma inmediata, ponerse a gobernar, buscar un rumbo, porque la sociedad le dejó, no un telegrama a los Reyes Magos, le dejó la urna con voto diciéndole que ese no es el camino, que tienen que tomar otro, que así la Argentina se va a caer del mundo, va a aumentar la pobreza, no va a haber riqueza y nos van a matar con impuestos. Mario, ¿está en riesgo la gobernabilidad a raíz de esta crisis institucional? La gobernabilidad depende del gobierno. Lo que tienen que tener la tranquilidad los argentinos es que la oposición no está empujando al gobierno de ningún lado. Lo que no vamos a hacer es partícipes de una interna de poderes. Lo que tienen que hacer es ordenarse, porque acá, lo que se ha puesto en evidencia también, que tenemos un presidencialismo invertido, lo dije hace mucho tiempo yo, casi fui el autor de esa frase. Por primera vez el poder está en la vicepresidenta y eso quedó claro, pero durante un año y medio, mientras los argentinos estaban en la silla eléctrica, mientras veíamos las bofetadas morales, el presidente iba devaluando su palabra en vez de ejercer el cargo. Recuerden los actos que tenía, las cosas que decían juntos hasta unas semanas antes de las PASO. Ahora, cualquier gobierno ha perdido elecciones intermedias. Lo que me preocupa es que cuando hay disputa de poder en el seno del peronismo, por lo general se terminan arreglando ello y lo termina pagando la sociedad. Entonces eso es lo que no puede ocurrir. Así que a las cosas rápidamente. Me alegro si han suspendido marchas, porque si son marchas, serán marchas de la interna. No es una marcha de la sociedad que tenga un problema con el gobierno. Entonces si es una marcha de la interna es porque alguien está en contra de alguien. Entonces el presidente, si es presidente, tiene que vestirse de presidente y ejercer de presidente. Eso es lo que corresponde en una república donde lo votaron y resolver los problemas de la gente. Mario, ¿cuál es el costo, hablaba usted de esto, que puede producirse en la gente una crisis de esta magnitud? El costo se siguió aumentando ya en esta hora. Tienen que pararlo, porque el costo es más incertidumbre y más desconfianza. Imagínese cómo repica en cualquier parte del mundo. En un país que ha caído la tasa de inversión, que nadie tiene confianza para invertir. Y además ve una disputa del poder. De estas características, el costo es para la gente, el costo es en el trabajo, el costo es la inversión, el costo es la pobreza, el costo es la inflación. Ese es el costo verdadero de la Argentina. Hay que mantenerse con mucha responsabilidad, como lo estamos haciendo nosotros. No ser parte de ningún minué y defender las instituciones. Entonces, si tienen disputa de poder, tienen que saber que detrás de alguno de ellos no está la oposición para apuñalar a alguien. Lo único que tienen detrás es la pared y la pelea es entre ellos, en el poder. Mario, ¿y el costo en las góndolas, en el precio de las mercaderías, cuando uno va al supermercado, ve que aumentan día a día? Por eso el presidente lleva 24 horas sin hablar. Tiene que darle tranquilidad a la sociedad y no dividir un problema interno en bando de quienes defienden al presidente o quienes están en contra del presidente. Esa es una disputa de poder entre ellos que deben saldarla rápidamente. ¿Se espera un pronunciamiento del presidente en las próximas horas, Mario? ¿Tiene alguna información? No conozco. Lo que veo es que tiene la costumbre de tuitear. La crisis de la Argentina merece algo más que un tuit. Merece que un presidente hable. ¿Un mensaje oficial? Por supuesto. ¿Cómo cree que se va a resolver esto si es que se resuelve en las próximas horas? ¿Tardará hasta mañana, que es viernes? Debería haber sido un hecho natural. Perdieron. Y darse cuenta que tienen que corregir el rumbo y no decir que son pequeños errores. Ahora la gente está pagando casi en una silla eléctrica los costos de esa disputa de poder. Y ojalá no se manifieste la disputa de poder como supo manifestarse en el pasado, porque lo va a pagar caro en la tienda. Mario, usted decía que la oposición va a hacer una acción racional y prudente frente a esta situación. No va a cometer ninguna locura, digamos. No, lo he dicho de ayer, lo decimos. Ellos tienen la suerte de tenernos a nosotros. Si nosotros hubiésemos atravesado una derrota como esa, a lo mejor nos estarían empujando. Nosotros no empujamos a nadie. De ninguna manera lo vamos a hacer. El gobierno tiene dos años más. Y tiene que corregir el rumbo para que la Argentina no se caiga del mapa. Yo creo que tienen picado el boleto en términos de confianza, en términos del valor, en términos de los errores que pagaron. Pero eso no quiere decir que no deban seguir gobernando. Tienen que gobernar y corregir los errores. Y recuperar algún grado de confianza si es que hay algún espacio. Diputado, muchísimas gracias por sus palabras y por su tiempo. Gracias, Marcelo. Fue un gusto. Bueno, fueron las palabras del diputado Mario Negri, de la oposición, que dijo que la oposición va a ser, valga la redundancia, una oposición racional, prudente frente a esta situación. No van a empujar al gobierno a que se caiga, sino a que termine sus dos años de mandato, los que le quedan. Bueno, este ha sido todo el bloque político por hoy. Ojalá que la situación se solucione en las próximas horas, esta crisis, por la gente, porque es la que paga los platos rotos. Muchísimas gracias por todo y nos reencontraremos el martes. ¡Gracias!